Estamos en el Epi, creo que está escalando la pared. Es marzo 13, domingo. Tiene que tocar la campana y la ruilla, ¿ves? Y ahora está subiendo. Después voy a ir yo y debe me va a tocar. Tiene que ir a la carrilla. Y me falta como la mitad. Porque va muy rápido. Que ya no tiene experiencia. Mira, ya casi llega. Haciendo muy bien. Que ya tiene mucha experiencia. Mira, ya casi llega. Ya se termina, ya casi. Mira, ya se termina. Ya llegó, ya tocó la campana. Ahora se va a bajar. Mira, ya tengo más cada vez. five, six, diez, cinco, diez, seis, 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 cinco, seis, 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 siete, seis, 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 ve 굉장히, la s spear. Alright, ya seadensem seninle. fold- alignment Sí. ổi